Se está cociendo algo, algo gordo. ¿Tú crees? Te necesitan arriba. Voy enseguida. Es la guerra, Tom. Desde hoy estamos en guerra. No me he encontrado problemas. Espero que no andes en líos. Quiero guardias y vigilancia en todas partes. Aquí, en el almacén y en los negocios. ¿Y los que cuentan con nuestra protección? Ya están en posición. Bien. Por fin vamos a por él. Pronto. Antes hay que debilitarlo. Morello tiene de su lado a la poli, a políticos y a algunos jueces. No podemos sobornarlos a todos. Así que los asustaremos para que abandonen el barco. Nos cargamos el patán adecuado y el resto verá que permanecer junto a Morello no es bueno para la salud. El primero de la lista es este cabronazo. Y Lottie sigue fuera de sí por la muerte de su hijo, por lo que permanecerá con Morello. Dios, lleva dándonos problemas desde el 32. Deje que me ocupe de él. ¿Por qué crees que estás aquí? Viní ya tiene un plan. El concejal va a dar una gran fiesta en un barco para celebrar su cumpleaños. Y no faltará de nada. Alcohol, fulanas, fuegos. Hasta dará un discurso ante la prensa. ¿Estará muy vigilado? Solo el personal habitual, algunos hombres con pipas. Los demás no moverán un dedo para proteger a ese hijo de perra. Bien. Iré a la fiesta y le meteré dos balazos. Para el carro, chaval. Gilotti será corrupto, pero no estúpido. Sus hombres cachearán a todo el mundo que suba a bordo, así que nada de armas. Eh, entonces, lo lanzo por la borda a ver si se ahoga. Déjales la creatividad a otros. El balazo se lo meterás igual. ¡Joder! Cuando estés en cubierta, ve a proa. Un miembro de la limpieza estará en el ajo y te ha dejado un revólver en el lavabo. Y después, simplemente, aguarda. Intenta no parecer un matón hasta que Gilotti aparezca. Espera hasta que el muy cabrón empiece el discurso. Y solo entonces le vuelas a tapa de los sesos. Hay que hacerlo en público para que la gente hable. Vale. Pero ¿cuál es el plan para volver a Tierra? Sam y Polly están en el muelle ocupándose del tema. Reúnete con ellos y te explicarán todos los detalles. De acuerdo. Gilotti es hombre muerto. No tendrá que preocuparse más de él. No lo duda, Tommy. Buena fortuna, Tom. Buena fortuna, Tom. Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se ha dado en la cabeza con algo, pero su precioso traje blanco está inmaculado. Gracias. Lo buscaré. No, no. No, no. No, no. Pero escapar del barco hará falta un ángel de la guarda. No hace falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. No hace falta un ángel de la guarda. Sí, iba a limpiar los baños. Sí, iba a limpiar los baños. He oído que los invitados se han quejado. ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras. Como quieras. Ahí tienes un baño. Pasa por todas las cubiertas. Lamentable. Tu cara me suena de algo. No, no lo creo. Te juro que sí. No serás del sindicato. Lo siento, amigo. Soy de fuera. No me creo que me hayan invitado. Esta gente. ¿Sabes dónde puede estar el conserje? En la popa. Borracho como una cuba en la sala de máquinas, como siempre. Cómo no. Gracias. ¡Ah! ¡Ya era hora! Tommy. No. El arma está en el baño de popa. Cubierta media. Y la popa. Arriba. Justo encima. En la mesa tienes la llave. Vuelve a decir nombre. Y te encontrarán flotando junto al barco. ¿Me oyes? Sí. Vale. Pienso votarle. Y haría mucho más que votar por las damas. Yo te conozco. Estás con Salieri. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Para empezar, darte una paliza. ¡Vueno! ¡Vamos! 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 ¿Dónde conoces? ¿Dónde conoces? ¿Lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal. Bien dicho. A este invito. Me alegra verte. Gracias a todos. Gracias y bienvenidos a mi humilde fiesta. Bueno, como todos sabéis, han sido tiempos difíciles. Tres años desde que mi hijo Billy murió. Un inocente atrapado en una mortífera guerra de bandas. Una víctima de la enfermedad del crimen organizado. Desde ese día, solo vivo para erradicarla. Hoy es un día de celebración. Por mi 50 cumpleaños y por un futuro brillante para los Heaven. Expulsaremos a los criminales. Los ahogaremos como ratas en el agua. Gracias. Gracias a todos. Y ahora, los juegos. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡No! ¡Buscado un mejor ángulo ya! ¡No! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡Mejor apuerto helado! ¡Está abriendo! ¡Miráme la ventina! ¡A poner mientras recarga! ¡Másculo, ya! ¡Lo tengo encima! ¡Lo tengo inspirado! ¡Miráme la ventina! ¡Mirámos! ¡Mirámos! ¡Fierdémonos! ¡Gracias!